¿Qué es la Cámara de Diputados? ¿Se asegura que hay un interés muy enfático del diputado Manuel Fabio Beltrán, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara Baja, en favor de esta iniciativa? ¿Está recibido alguna postura, una insistencia de que saquemos esta ley? No, de ninguna manera. En algún momento el diputado Beltrán dijo algo así como, se necesita estar demente o de lento aprendizaje para suponer que esta iniciativa es mala. Son palabras duras, ¿no? Bueno, si usted supiera las que me han dicho a mí en el Pleno, se le harían mucho más duras. Entonces, yo de verdad creo que el diputado Beltrán, que es nuestro coordinador, es un hombre muy respetuoso, incapaz de ofender a nadie. Y al referirse a esta ley, precisamente por los plazos que se tienen de vencimiento, de que no se ha cumplido con el mandato constitucional. ¿Usted ha detectado algún interés en particular de algún legislador o de...? No. Es una objeción técnica la suya, fundamentalmente. Es una objeción técnica, es una objeción que... ¿No presume corrupción en los actores o sí? No, no, sí. Da puerta, da pie, da pie a la corrupción. ¿Quiénes son las empresas que podrían verse beneficiados a última hora con esta ley? No estoy hablando de las constructoras, sino de las que extraen, y usted mencionó IGA, pues, pero... ¿Es cierto que la Coca-Cola, Nestlé, pueden acabar siendo, digamos, actores beneficiados en este proyecto? Le pregunto a los dos. Sí, sí pueden, pero de hecho ya están beneficiados ahora. ¿Lo están haciendo en otros ámbitos? Y también podrían ser beneficiados en otro. El asunto no es de un corruptor particular. El asunto es que esta ley abre las puertas para que entonces cada proyecto para manejo del agua pueda ser llevado a cabo por un particular. Diputado. No que sea contratado por el Estado para hacer un trabajo particular, que es muy diferente. Es, es tu proyecto, llévalo, y hazlo, y explótalo, y cobra. Porque ahí, por ejemplo, dice, ninguna concesión podrá ser gratuita porque se tiene que recuperar la inversión del... Muy bien, muy bien. Diputado a ti. Mira, Robert, yo quiero poner un ejemplo muy claro, por ejemplo, de lo que está comentando Oscar. Antier se decidió por parte de una compañía cervecera transnacional poner una planta en un municipio de Chihuahua que se llama Mioki, Chihuahua. Heineken es eso, sí. Es Heineken. Espero que no me castiguen por la razón. Estoy muy enterado. Sí. Ya tiene como 20 años, se llamaba de otra manera, ahora, como dice Oscar, pues ya son transnacionales todas. Sí, pues sí. Yo estaba por allí en los niveles de decisión de Chihuahua. ¿Qué pasó por la Tecate? Y ellos pidieron que se les garantizara un suministro de agua para poder instalarse. Sí. ¿Qué es lo que hace con agua en un caso como este? En primer lugar, ve la disponibilidad del vital líquido, si lo hay. En este caso lo hay porque, bueno, hay agua subterránea en acuíferos que no están en peligro de caer en números rojos. Y hay dos presas muy grandes ahí, cercanas, que le pueden dar el agua. Esa es una concesión a un privado. Si Nestlé, para instalarse en algún lado, pues bueno, la leche, pues lleva agua también, ¿no? Necesitan agua. La Coca-Cola, pues ¿cuál es una de las materias primas? El agua. Entonces, para instalarse te piden. No, no como productora, sino como empresaria, digamos. No, pero eso es eso, la ley no lo permite en esos términos. Yo quisiera pedirles, porque se nos acaba el tiempo, una última intervención de 30 segundos, un balance en 30 segundos y también una réplica en 30 segundos. Doctor Monroy. Yo creo que debemos trabajar con una ley, las dos leyes deben de discutirse a la par para ver las ventajas de cada una. Yo creo que tenemos que luchar por una ley que haga de este país un país con manejo del medio ambiente y que le surta el agua a todo mundo que la necesite. Desde la coca, que puede ser con grandes cantidades, pero a los agricultores, al ciudadano que necesita su agua para beber. Tiene el país la capacidad para hacerlo y no a través de trasvases, sino aprovechando los recursos en cada cuenca. Diputado. Mira, es un tema que se lleva mucho tiempo de poderlo discutir. Yo de los trasvases tengo otro punto de vista muy diferente al de Oscar. A mí me parece que se debe de cumplir con el mandato constitucional, que la ley se debe de aprobar, aprovechar este impas para ver cuáles sean, como tú lo planteabas hace un momento, Roberto, que me pareció interesante. Bueno, ¿cuáles son los puntos que están haciendo, vamos a decir, barrera para no aprobar la ley? Y revisarlos. Yo creo que podemos sentarnos, nuestro líder Manlio Fabio, hasta en eso. Él fue muy abierto. A mí sí me dijo, ahí sí me dijo Camel, pues reciban aportaciones para ver dónde se pueden meter las que sean pertinentes. Pues todo indica que para bien del país y de los eventuales beneficiados, el tema tendría que discutirse a nivel nacional, aclararse, debatirse, para una mejor solución. Pues no da tiempo, porque esta legislatura ya se termina. Entonces va a haber una paz. Ya hicimos nosotros, hicimos muchos foros. Ya. Algunos los hicimos conjuntos. Ajá. Otros los hicimos en los estados. O sea, como que si dices, oye, a la foritis otra vez, vámonos a Guadalajara, vamos a Monterrey, vamos a Villahermosa. Ya no da tiempo. Pero no recogieron, no recogieron. No, claro, que sí lo recogimos. Evidentemente sigue siendo algo muy controvertido. Ojalá, si se vuelve o se sigue discutiéndose y se lleva a la otra legislatura, que tendría que ser ya otro equipo. Habría que ver. No tenemos ya tiempo. Tenemos encima el corte. Les quiero agradecer, ojalá lo pudiéramos discutir más. Les quiero agradecer su presencia en la silla rota. El doctor Oscar Monroy de la UAM, el diputado Camel Atié del PRI en Diputados. Mucha suerte para ustedes y mucha suerte para el país en este tema también. Muchas gracias a ti, Roberto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos aquí en la próxima en la silla rota. Gracias. 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 Gracias.